Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7 day to die con el Val Mod. Estamos cerquita de la ciudad, un poquito el espacio adquirido. Eso bien. Uff, uff, pírdola, sí. Han estado a punto de matarme, ¿vale? Estamos yendo al pueblo, ¿vale? Hemos explorado nada, vamos a seguir explorándolo. Y bueno, os tengo que decir que de camino al pueblo por poco me revientan vivos. He salido vivos de milagritos. De milagritos. Así que, bueno, el modo es difícil. A mí me gustaría grabarlo todo. Todo, pero hay momentos en los que no voy a grabar el transcurso de toda la caminata. ¿Dónde está? Ah, vale, lo que estoy desviando. Pero es que está rico, claro. Y bueno, la hecha de combate la tenemos reventada. El cuchillo lo tenemos reventado. Tenemos pistola, ¿vale? Y por... ¡Ah, comida! Bien, bien, bien. Está muy bien. Comida, comidita. Vale, pues entonces... Vale. No me jodas, tío. Un zombi... Un zombi... Un zombi arrastrándose. Un feral, tío. Bien, cinta aislante. Bueno, pues habrá que hacer limpieza. Lo siento mucho, pero... ¿Dónde va tú con todo? Pero un gracioso... Vaya hostia me ha metido, ¿vale? Uff, venga, venga, venga. El mod este es difícil de... ¡Cojones! Bueno, bueno, con este sí que hay que tener... Con este, perdonadme, pero sí que no me lo voy a jugar, ¿vale? Venga. Bueno, bueno, bueno. Bien. Vale, bien, chile. Vale. ¿Y este va a intentar matarlo? Venga. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien. ¡Uh! Que tenía uno aquí. Por poco, ¿eh? Por poco me la juegas tú. Venga, bien, bien, maíz. ¿Dónde va? Entera. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Estos son balas de estas especiales. No sé para qué. Para pistola. Uy, qué susto me ha dado. Vale. Bueno, agachamos, ¿vale? Bueno, estamos tiesos de comida. Vamos a comer esto, ¿vale? Estamos tiesos de vida. Vamos a beber esto. Vale, perfecto. He conseguido cuatro notas de camino para acá. Vale. Ese me va a abrir hueco. Cosa que le agradezco. Le agradezco encarecidamente. Que me abre hueco. Bien. Espérate. Que vienen más. Que vienen más. No os creáis. Oh, vaya por Dios. Bien, bien. Bueno. Señor. Uy. Bien. Nada. ¿Dónde va con los... Con las campañas que le da? Vale. Bien. Bueno, y ese hay que matarlo, ¿vale? Hay que matarlo ya de una manera más seria. No me vale... Uh. Vaya. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Enterado. Ah, mira. Sale un policía. Eh, qué gracia. Vale. El hacha está a punto de romperse... Vale. Uh, qué buena. Venga, venga. Madre mía, pero qué... Ah, vale. Está rota. Está rota, ¿vale? Esta también está... Esta también está por un estilo ya, para romperse. Vale. Esto. Hay que seguir comiendo. Venga. Bueno, esto me baja un poquito, pero puedo volver a beber. Esto es largo. Dream. Y estamos bien, ¿no? Bien. De hecho, con otro. Un poquito. Vale. Eh... No tengo ni fragment ni nada para tapar. Sí, podría ser una puerta. Vale. Al menos algo que me avise. Que no se cuele libremente. Zombies por la casa. O sea, por la casa. Por el... Por el local, ¿sabe? Aunque sea de madera. ¿Sabe? Venga. Aunque sea esto. Pero algo. Bueno. Agachadito. Vale. Red Bull. Ah, mira. Y encima la cesta era buena. Oh. Bueno, esto no lo podemos... Podemos desecharlo. Vale. Venga. Nunca pensé que un sitio de estos iba a ser tan importante. Un libro. Eh... Eres candidato, ¿eh? A irte a la mierda. Venga. Venga. Lo que voy a tardar. Dios mío. Bien. Bien. Todo esto viene... De lente. ¿Sabes? Los sanguí. Bueno, los sanguí nos los comimos por la noche. ¿Vale? Y bueno, que nos baja el wellness. ¿Vale? Pero tengo alimento. Ah, mira. Esto es nuevo. ¿Vale? Bien. Dijimos que tú eras candidato. Esto... Estos son de acero. Esto pasa. Mira. El huesito lo puedo hacer ahora. Volví a aprender el tema de las armas mejoradas. ¿Vale? Ahora podemos... Hacernos esto. Y no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Lo que sí es cierto... Voy a dejar esto aquí porque ahora mismo... Es tontería. ¿Vale? No. No podemos usarlo. Esto... También es tontería. ¿Vale? Y ya está. Están pegando aquí, ¿no? O es más lejos. No lo sé. Creo que es aquí al lado. Aquí atrás. Así que no abro ahí atrás y ya está. Abro... Exploro solamente esta parte. O creo que sí. O no. O no es aquí. Joder. ¿Qué hago con la cerveza? Bueno, creo que me la bebo. Sí. Venga. O sí. Venga. Venga. Tengo ya el bufito de la cerveza. Bien. Ahora creo que podemos llevar hasta 64 tarros. Creo, ¿eh? Si no recuerdo mal. Eh. Ah. Uf. Cerveza las voy a tener que dejar aquí. ¿Eh? Zumo de naranja... Y... Y salsa de tal. Bueno, como mirad. A ver, ¿cómo decirlo? Esto en verdad que puedo dejar yo de aquí. El libro, vale. Dijimos el libro. Y esto fuera también. Venga. Vamos a ver que aquí... Sí, yo creo que están pegando aquí atrás. Paso, ¿sabes? Ahora de abrir atrás. Hay que enfrentarme a todos estos zombies. Si ya me cuesta matar a unos poquitos. Imaginaros. Venga. Venga. Que no nos oigan. Que no nos oigan. Por lo que más que era... Y yo, 10. ¿Dónde vas? Pólvora. Lo siento mucho. O ves que me lleno del... Oh, sí. Pues mira, este lo siento. Y te quedas tú aquí. Vale. Ese es un gordo. Creo. Como me pongo a abrir aquí. Aquí hay zombie. Paso, 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 paso. Paso a jugármela. Aquí. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. No sé qué ha sido eso, pero... Algo se está rompiendo. Bueno, ahí. Es que claro. Están aquí rompiendo, tío. Están colando. Eh. Fijaos cómo matar, gordo. Venga. Venir. Vente. Vente. Nada. Tío, ¿has venido o qué? Vale. Solamente está este. Venga. Claro. Ya decía yo. Estaba escuchando... Son... Sonido. Tal. Pero claro. Era el cabrón este. Que no había de una hostia. Como revienta. Ahí está la puerta. Ya lo habéis visto, ¿eh? Que no me dé un golpe ahora de rendimiento. Porque si no... Venga. Júpeta. No corre nada. Hecho. Comer. Venga. Necesitamos comer. ¿Cómo vamos? Vale. Venga. Pues lo mismo aquí. Eh... ¿Qué podemos hacer? A ver. Bueno. Aquí vamos a guardar alguna porquería. Que sea esto mismo. Vamos a hacer otra puerta. Venga. Al menos para tener algo. ¿Vale? Venga. Madre mía. Cada saqueo. Cada cosa. Es un montón, ¿eh? Uf. Venga. Cada saqueo. Cada tontería. Cuesta ahora mismo. La mismísima vida. Pero bueno. Venga. Todo esto para adentro. Bien, bien, bien. Vale. Parece que nos hacemos con bastante comida, ¿vale? Parece que va a ser una preocupación ya que nos vamos a quitar de encima. Bien. Uy. Estoy pulsando los cachitos de... Bien. Vale. Cerveza no. Pues lo dejamos aquí por ahora. Vamos a ver qué podemos sacar aquí. Bien, bien, bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto sanguí tengo ya? Por Dios. 22. No, lo que sea. Me da igual, vamos. El hambre es el hambre. Bien. Y bien, 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 bien. Aquí no hay caja fuerte que valga. ¿Esto qué es? Bol de sopa. Bueno, lo vamos a comer. Vale. Aquí no hay nada. Esto tenemos 28. Yo creo que esto lo podemos dejar aquí. Y ya tenemos un huequito. ¿Y qué hago yo cogiendo esta porquería? Dame un libro. Bien. Aquí te queda, venga. Y ahora esto lo aprendemos como me habéis dicho. Bien. Perfecto. Venga, hoy hubo incluso una versión especial de la escopeta recortada, ¿vale? Del mod. Bien. Tenemos aquí esto, pero antes de nada, vámonos arriba. Y vamos a ver si... Ush. ¿Cómo se oye? ¿Dónde estás, punta de flecha? Que nunca te quiero. No me simpatizas. Vale. Bien. Vamos a ver, pobre desgraciado por aquí. Vamos a un ojo también a la redonda. Nada. Oye, ¿tú? ¿Nada? Vaya, pues nada. Vale, esto se puede seguir en la esquina, ¿vale? Bien. Tenemos aquí una casita de lujo. Aquí tenemos otra... Otra casa. Tenemos aquí un trastero. Trastero. No alcanzo a ver si existe un trastero. Aquí tenemos las casas estas de lujo. Una caja ahí. ¿Una caja ahí? Bueno, pues vamos ahora a moverla. No me he dado cuenta. Bueno. Bueno, espérate antes de nada. Vamos a reparar esta pistola. ¿Eh? ¡Hostia! No puedo repararla. ¡Verdad! ¡Es verdad! No la puedo reparar. Si no tengo la... ¡Ay! Bueno, ya está. No pasa nada. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Nada. Ahí tenemos un querido. A mí se me quedó pillado también por ahí. En mi casa. Y lo tuve que matar. ¿Por qué? Porque matar es bueno. Y el que diga lo contrario es un esmayado. ¡Venga! ¡Venga! Bien, bien. Esto me gustan mucho estas bolsas. ¿Veis? Vale, perfecto. Perfecto. Tenemos aquí una nueva arma. De destrucción masiva. Esta capa que nos la vamos a poner, creo yo. No tengo una en la cabeza, ¿no? No tenía... Yo no tenía un casco de minero. ¡Hostia! Se me habría roto. Seguro que se me ha roto, tío. Tendría que haberla dejado en casa. ¡Aaah! Bueno, venga ya. Bueno, esto es una pieza de tal, de la... Si no, podemos asemplar más alta. Mira. Tanto que te vas a quedar ahí. Ya volveré ya cuando pueda con la pistola. Bien. Esto es para... El tema de las carnes. Vamos a subir aquí. Pobre desgraciado. Vale. Bueno, esto tiene premio, ¿eh? No, hijo, no. No voy a ponerme con tontería. Venga, venga. Uf, la verdad que haber cogido la maza... Como que nos ha... ¿Cómo decíslo? Nos ha aliviado bastante, ¿eh? Porque ya sin el hacha... ¡Hostia! Caja fuerte, tío. Hubiera preferido una librería. Jeringuilla. ¿Qué hago yo con esto, tío? Con las jeringuillas. Bueno, mira, paso. Paso de tu culo. Vamos, coge esto. Por ahora. Bueno. Gastamos... Esto nos va a dar trozos de arma. Bueno. Puede dar arma entera también. Así que... Y con este maravilloso pico de minero. Podemos abrirla relativamente rápido. Venga. Vale. Puedo coger las municiones. Pero lo demás. Lo dejamos ahí. Vale. No puedo coger scrap ni nada. Eh, un nidito. No puedo coger las municiones. Vale. Venga. 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 Vamos allá. Que aquí hay librería. Aquí hay cosas que podríamos aprender. ¿Vale? Cosas muy útiles. Bueno. Caga fuerte aquí. Bien, bien, bien. Junsa baje. Bien. Bien. Con esto creo que podríamos... Eh... Aprender ya a romper las cosas. ¿Vale? Creo. Y lo he aprendido. Bien, 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 bien. Perfecto. Perfecto. Ha sido... Ha sido todo un acierto entre aquí. Aquí no hace falta abrir. Bueno. Adentro. Adentro. Ball. Ball, ball, ball. Los balls son muy importantes. Creo que me voy a dejar ya las flechas muy a mi pesar. No las tiro. Las dejo ahí. Por si luego vuelvo. Eso ya lo tengo. Y ya con la semillita de maíz que tenemos aquí. Vale. Esto. ¿Come tanto como comer? No. No. Tanto como comer. No. Esto que es... Un red bull. Bueno. Esto es un subidón de la hostia. Bueno. Y nos lo vamos a comer. Las latas como podemos hacer ahora nuestras propias latas de comida, de estofado y de hostia. Así que va a ser bueno no ir tan rápido a la hora de hacer escalar las latas, ¿vale? Ya me habéis dicho en los comentarios de que me lo piense, ¿vale? Que ahora es más rentable ponerme a mirar otras cosas. A romper otras cosas. Y que las latas las vaya acumulando. Y es lo que voy a hacer. Vale. Esto hay que mirarlo. También voy a ir más libros por aquí. Nada. Nada. Venga. Vamos allá. Uf. Qué tensión. Dios mío. Estoy cruzando tantos pasitos por ahí. Vale, vale. Bien, bien, bien. Este sitio me gusta, ¿eh? Al libro. Vale. Perfecto. La moto, la moto, la moto, la moto, la moto, la moto. Bien, 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 bien. Venga. Vamos a hacerlo. Bien, ¿vale? Perfecto. Este tiene que ser el tema de... Uy. Tiene que ser el tema del... Lo diré. Nada. Vale. Bien, 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 bien. Todo el tema de la moto lo tenemos hecho. Mira. Animal High. Bien. Perfecto. Mira. Esto lo podemos coger. Esto no lo vamos a llevar. Es que no lo vamos a poner ya mismo, ¿vale? Y este es para ti. Esta pieza. Esta pieza me gustaría. Pero es que no tengo esa escopeta. No me deja las piezas por ahora. Porque es tontería. Mira. Cosas de una... De algo que no tengo aún aprendido. Oh, una mierda. Esto no me interesa. Pero si aquí hubieran... Mira. Peróxido y vitaminas. Vale. Vale. Recipe. Podemos hacer una vida saludable. Bien, bien, bien. Y ya se nos acumula aquí. Quitamos de en medio unas pocas de painkiller ya. Pero esto no oscura inmediatamente, ¿vale? Venga. Perfecto. Venga. Esto. No lo llevamos. ¿Qué podemos tirar de aquí? Mira. Yo lo siento mucho. Pero esto lo voy a dejar. Por ahora. Aunque reconozco su utilidad. Reconozco y la valoro. Vale. Vamos ya de aquí. Porque esta habitación ya es la que hemos visto por el otro lado. ¿Vale? No hace falta abrir por dos lados. Vámonos de aquí. Vale. ¿Qué hora es? Las once. Perfecto. Tenemos aquí una maza maravillosa. Vamos a hacer alguna estrategia lamer. ¿Vale? Vamos a ver si desde aquí podemos ver algo. Y saquear de aquí arriba sin meternos en follones. ¿Veis? Esto lo que yo digo. No. Vale. Ya lo he exhibado. ¿Llego ahora lo he exhibado? No llego lo he exhibado. No. Lo he exhibado ya es demasiado. No llego ahí. Vale. Perfecto. Bueno. Vamos a dar la vuelta. Terminé de dar la vuelta. ¿Vale? Ahora cualquier... Oh no, gordo. Me he visto. Ya corre. Corre por tu life. Vamos a ver si hubiera algún bunker por aquí. Esto está claro que es un... Susto, joder. Esto está claro que es un... Ey, vertedero. ¿Vale? Bien, hay otra tienda ahí. Hay otra tienda ahí. Pero estoy repetado. Así que... Así que no puedo hacer mucho. Sí, que sí. Lo que tú digas. ¿Me va a enseñar la cara? Bueno, pues... Uy. Oh, peta. Pues que estás duro. Uh, no. Está bien. Eh, ¿dónde vas tú enterado? Bueno, es una enfermera. Efermerita, dame algo saludable. Nadie me ha visto, ¿no? Tenemos ahí otro que yo habría que matar. Sí, habría que matarlo, la verdad. Eh... Que no he enterado. Uh, que estoy cansado. Vale, bien, lo hemos tirado. Fue un cuidado, ¿vale? Vamos a descansar. Venga. Descansamos. Tiempo del tipo este. Claro que contra más cansado estemos, menos daño le vamos a hacer. Esto es como... Eh, eh, eh. Vale. Lo hemos tuneado, ¿eh? Como ya. Me ha crujido la cabeza. Plomos, nada. Vamos a descansar un poquillo, ¿vale? Vale. ¿Viene otro por acá? Sí, por ahí. Quiero el Gordera, que está por ahí. Venga. Oh, eh. Dos Hanshe me va a meter. Maldito. Vale. Hostia. Uh, voy con el Gordo ese. No, no, no queda claro, ¿no? Vale, venga. Eh, muy bien. Da mucho asco, hijo. Venga. Bien. Venga, 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 venga. Vale. Uf. No, tío. No, 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 no. Bueno, venga, venga. Me parece que han pillado, ¿eh? Así que podemos matarlo ahí. Bien. Parece que no tiene mucha vida. Uf. Da muchísima munición, ¿eh? ¿Qué podría yo tirar? Bueno, yo creo que esto podemos tirarlo porque esto se hace con tele y los huesitos. Así que... Bueno, vamos a matar esto. Y vamos a ver qué tiendas es esto, que no lo tengo ni idea aún. Venga. 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 Hay que dejarlo que se quede como pillado ahí y entonces ya le vamos dando muchos tiros seguidos en la cabeza, ¿vale? Vale. Este ha sido más pobre uno. Boras noble. Bien, bien, bien. Librería. Bien. Y lo mejor de todo, que no hace falta huecos para entrar aquí. Eso es lo mejor de todo. Así que nada. Vamos a ver qué es lo que tiene el libro, va a decir yo. El bicho este y ya está. Así que, bueno, gente. Vamos a dejar el capitulillo ya hasta aquí. Muchísimas gracias por ver este capítulo. Espero que os haya gustado. Y para el siguiente vamos a ver qué es lo que hay aquí en el Born and Noble, ¿vale? Y sobre todo seguiremos viendo a ver si aquí hay un búnker o lo que fuera. Porque por ahí hay algo claro que... Hay algo que no me ha quedado muy claro que es... No, no. Es vertedero, es vertedero. Y por ahí... No lo sé, no sé. No sé qué va a haber más por allá. Así que lo he dicho, gente. Si os ha gustado el capítulo, ya sabéis. Clicked en me gusta, suscribid al canal, compartid el vídeo y comentad. Así que venga, gente. Ya nos veremos en el siguiente capitulillo. Hasta otra.